Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Cuando me dicen invitado extranjero, en realidad no me siento tanto, yo me siento como en casa, América Latina así es, y así me lo han hecho sentir. Entonces, primero que nada, quisiera agradecer de verdad de todo corazón su hospitalidad, señor viceministro Carlos Figueira, don William Castillo, presidente de Conatel, los amigos de Internauta, amigos y amigas, muchísimas gracias por tenerme aquí en Venezuela, realmente me están haciendo sentir como en casa. Y ya antes de iniciar con la presentación, quisiera retomar lo último que se estaba debatiendo en el sentido de rebotar un poco las preguntas para encontrar respuestas conjuntas, porque vamos a tocar ahora sobre un tema que ya se ha hablado mucho, que es la participación de todos los actores interesados en decisiones de gobernanza de Internet, y a eso se le ha denominado multi-stakeholder, por su concepto en inglés, que en realidad es muy difícil de traducir al castellano, yo creo que multipartito de múltiples partes interesadas funciona muy bien, pero a ese hay otro ingrediente que es de abajo hacia arriba, o sea, la formulación de políticas, propuestas, reglas, normas, etcétera, tienen que surgir justamente de acá. El ejercicio que están haciendo sobre IPv6 ahora creo que es realmente característico de cómo también este otro ingrediente que se debe de utilizar para estas políticas, reglas, normas, etcétera, recomendaciones en torno a Internet. También quiero, por supuesto, felicitarlos por este gran esfuerzo, en realidad lo es, abrir el foro a la discusión de todos sobre temas de Internet no es una cosa fácil, evidentemente se está diciendo y se está probando que este modelo multipartito es realmente el camino que se debe de seguir, es realmente el camino que debe de tomarse para tomar las decisiones y el rumbo de Internet, pero nadie ha dicho que esto ha sido o sea una cosa sencilla, no quiere decir que todos vayamos a estar de acuerdo. Ustedes se imaginan reunir en una misma mesa a tantas voces, al gobierno, a la sociedad civil, al sector privado, a la comunidad técnica, claro que es lo deseable y yo creo que con el trabajo conjunto se puede hacer. Hoy están dando un gran paso, un paso, diría yo, inédito, evidentemente en Venezuela, pero tampoco son, digamos, son más bien de los pocos países en la región y por supuesto nuestra región está encabezando los esfuerzos mundiales en ejercicios nacionales de diálogos multipartitas. Tenemos en Brasil el esfuerzo más avanzado, pero ya empieza a haber otros como México, como Colombia, como Costa Rica, Argentina, etc. Varios países empiezan a avanzar en este sentido y creo que ustedes están empezando con el pie derecho y por eso también los felicito. Otra cuestión por la cual quisiera felicitarlos y destacar la organización que hace los amigos de Internauta, es enfocar este evento de Internet con lo que ustedes comentan como desarrollo y transformación social. O sea, al hablar y al adentrarnos a los temas técnicos de Internet o a los temas técnicos de formulación de políticas en el gobierno de Internet, nunca debemos de olvidar, y esto es muy importante, ya ha estado presente en todos los documentos globales de desarrollo de Internet, que se trata justamente de tener a la persona en el centro de estas discusiones. Se trata justamente de hablar del desarrollo, del desarrollo como personas, como individuos, como emprendimientos, como organizaciones y en su conjunto como un país. Y por supuesto, claro que sí, transformar a la sociedad. Piénsenlo así, Internet es una tecnología, no es una plataforma, es una plataforma que facilita el acceso a la información. Pero esto, esto no lo es todo, o sea, si nos quedamos solamente ahí, estamos, a lo mejor digamos que logramos hacer el sueño de tener el acceso universal de Internet de banda ancha para todos. Eso es solamente la punta del iceberg, o sea, qué vamos a hacer con esta información, cómo la vamos a transformar en el conocimiento, cómo vamos a hacer que los sitios consultados sean realmente los sitios que nos producen y nos ayudan al desarrollo. Esa es la parte que no debemos, creo, perder de vista y creo que el título y como se está enmarcando la agenda de este evento, así lo demuestran. Yo quiero hacer con ustedes tres cosas en este tiempo. Primero, quisiera platicar sobre el tema que nos ocupa, que es el tema de la gobernanza de Internet. Después quisiera presentarles un video sobre lo que es el ICANN, quisiera que conocieran esta organización que tiene una importancia en la administración de los recursos críticos de Internet. Y después hacer una presentación que traigo ahí preparada y abrir un poco el espacio también para que haya interacción de preguntas y respuestas. A lo mejor quizás, y si me lo permiten, yo creo que después de un par de horas que hemos tenido de discusión, a lo mejor nos convendría bien hacer un break chiquitito que consistirá en a lo mejor pararnos y estirarnos un poquito y luego seguirlos. Si quisieran hacerlo, yo creo que pueden, evidentemente, si no, creo que está para ustedes, pero siéntanse en libertad, así como a lo mejor desde sus lugares, estirarse un poquitín. No se tienen que ir, nada más pararse y estirarse. Bueno, muchas gracias, espero que sirva un poco para modificar la atención. Bien, gobernanza de Internet, ¿por qué debería importarnos este tema de la gobernanza de Internet? Yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero desde mi punto de vista, el Internet es el invento colaborativo más grande de la humanidad. Esto se lo he escuchado a algunas personas decir y creo que así lo es, por varias cosas. Y yo creo que la principal de ellas es que es colaborativo. Internet es la suma de varias redes, o sea, cuando oímos hablar de Internet es la red de redes, no querremos decir que Internet es una red muy grande, queremos decir realmente lo que dicen las palabras. Internet es la integración de varias pequeñas redes conectadas entre sí y eso es lo que hace su grandeza. Su grandeza está en el esfuerzo colaborativo de muchas personas. Por ejemplo, otra de las cosas que se dicen y que es cierta es Internet ha florecido y es lo que es, sin necesidad de que exista una regulación o promoción central por parte de nadie. El Internet no es de nadie, el Internet en realidad es de todos. Y en ese sentido es que su gobernanza, como se le ha llamado, o digamos su administración, si lo quieren hablar en términos más sencillos, el conjunto de reglas que lo debe de regir, debe estar en manos de todos. Y debemos de estar y debemos de facilitar las estructuras a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global, para que esto suceda. El Internet no sería lo que es sin la creatividad de todas las personas en el mundo que funcionan en sus extremos. Digamos, la parte técnica, por supuesto que es donde la organización donde yo trabajo, colaboramos, es una parte sin duda muy importante y exige el esfuerzo y coordinación de varias organizaciones de la comunidad técnica, pero la capa de arriba, la capa de la generación de contenido, la capa de, digamos, donde se genera esta innovación, que le queremos llamar una innovación sin permiso, es la que se debe de mantener. Tenemos que asegurarnos de que así sea, y por eso es que el debate, o integrarnos y platicar sobre el tema de gobierno de Internet es sumamente importante. Les quiero platicar también sobre cómo se ha desarrollado este debate a nivel internacional. Se habla siempre como punto de partida del 2002, quizás un poco antes, 2001, 2002, donde se hacían las reuniones preparatorias de algo que se llamó la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que se llevó a cabo en dos versiones, una en Ginebra en el 2003 y la segunda en el 2005 en Túnez. Pero hubo procesos preparatorios regionales muy interesantes un poco antes, y no era la primera vez, hay que decirlo y hay que ser claros, que se hablaba y se discutía sobre Internet. La diferencia está justamente en que antes de esta cumbre, todas las discusiones que se daban sobre Internet era sobre hacer el Internet para todos. cómo hacemos llegar Internet a todos los rincones del planeta, lo cual evidentemente no es malo, pero les decía, esto es solamente una pequeña parte de la ecuación, la punta del iceberg es el acceso. De hecho, fue el salto de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, justamente en estos debates, antes se hablaba de la infraestructura mundial de la información y luego se habla de la infraestructura mundial de conocimiento, porque justamente lo que agrega valor es lo que pasa arriba, arriba de la infraestructura. Estas cumbres que les decía sobre infraestructura nada más, eran atendidas únicamente por ministerios con vocación de infraestructura, y en realidad es que no había otros, eran los ministerios de comunicación y transporte y se enfocaban a analizar desde el punto de vista de infraestructura, cómo hacer llegar los fierros y los cables para conectarnos a todos. Esta Cumbre de Ginebra, la Cumbre Mundial de la Información, pretendía ir un poquito más allá, pretendía ir un poquito más allá del tema de infraestructura, para justamente hablar de entonces qué se tiene que hacer para justamente incorporar el conocimiento, cómo hacer para explotar esta información, transformarla en conocimiento, y que esto realmente nos lleve a un estadio superior de bienestar y desarrollo. Incluso dentro de la familia de las Naciones Unidas, que fue quien organiza esta cumbre, es la Unión Internacional de Telecomunicaciones quien lo organiza, y genera un poco de celo interno dentro de las organizaciones, porque digamos la UNESCO, que es la parte de las Naciones Unidas que ve sobre educación, ciencia, etcétera, también dice nosotros tenemos una voz importante que jugar en el tema de la sociedad de la información. En fin, es más anecdótico que nada, pero ilustra muy bien cómo esta cumbre pretende rebasar esa esfera. La cumbre sucede muy bien, en realidad no había mucho tema de debate, porque todo el mundo estaba de acuerdo, todos los países estaban de acuerdo, en que lo que había que hacer era que hay que llevar el internet para todos, hay que ayudar a crear todas estas instancias de apropiación de la tecnología para generación del conocimiento, y bueno, a partir de ahí empiezan a surgir a nivel nacional todas estas iniciativas, como los infocentros acá en Venezuela, agendas digitales, agencias de sociedad de la información, más integrales de coordinación, a lo mejor si quieren intergubernamental, pero muy positivas para tratar el tema de sociedad de información y conocimiento de una forma integral. Hubo dos temas, hubo dos temas muy importantes en los cuales sí no se pudieron poner de acuerdo digamos la comunidad global meramente intergubernamental ahí representada, que era uno el tema del financiamiento. Bueno, qué bueno, claro, vamos a llevar internet a todo el mundo, estamos todos de acuerdo, nos damos la mano, nos tomamos la foto, pero luego cómo le vamos a hacer, o sea, de dónde vamos a sacar el dinero, el reto de infraestructura no es un reto menor, y sobre todo como comentaba William hace unos momentos, en ese entonces, ubiquémonos en el 2000, la estrategia que existía para llevar telecomunicaciones, no solamente en nuestra región, sino en el mundo, estaba enfocada en esfuerzos meramente privados, y los privados tienen esa vocación evidentemente de rentabilidad y llegarán a aquellos lugares donde puedan, bajo una lógica de mercado, lograr sus resultados, pero se hacía evidente que las zonas subatendidas no serían, digamos, cubiertas en el mediano plazo si no existe una política integral, digamos, de suma de esfuerzos entre sector público y privado. O sea, cómo le hacemos entre todos para llevar la infraestructura, y el financiamiento fue uno de esos temas ahí pendientes. Pero el otro tema, y que se quedó ahí, digamos, en el tintero, bueno, no en el tintero, pero fue como un… vamos a acordar que estamos todos en desacuerdo, pero fue el tema de gobernanza de internet. A lo único que pudieron llegar en ese momento, y es uno de los principios que todavía hoy día rigen el tema de gobierno de internet, fueron una serie de principios. El internet, la gobernanza de internet debe ser democrática, transparente, con la participación de todos los sectores, y había una palabra que fue también, digamos, controvertida en aquel entonces, pero digamos que se compensa con la parte de la participación de todos los sectores, es multilateral. Y el tema de la multilateralidad de aquel entonces, se refería justamente a que no fuera un solo gobierno, o un solo país quien tuviera una posición de decisión más importante que ningún otro. Y en aquel entonces se refería, no a la grande agenda de gobernanza de internet, sino en específico a los temas del ICANN, que ahora les explicaré cuáles son, pero en los cuales, y ahorita no quiero entrar en el detalle, lo haré en unos momentos, existía un papel predominante, histórico e inercial del gobierno de los Estados Unidos, porque, digamos, ahí surgen de primera manera los protocolos que hacen factible la red. Pero entonces la comunidad internacional dice, bueno, la gobernanza de internet tiene que ser multilateral, con la participación de todos, multi-stakeholder, democrática y transparente. Y se encargó, se encargó al secretario general de las Naciones Unidas que creara un grupo de trabajo para seguir discutiendo el tema de gobierno en internet. Y lo sacan de la UIT, este grupo de trabajo, lo mandan directamente a la Secretaría General de Naciones Unidas, justamente por, digamos, el espectro de temas que se trataba en la gobernanza de internet y se crea un grupo, el grupo de gobernanza de internet, justamente el grupo de trabajo sobre gobernanza de internet, que deriva en lo que hoy día se conoce como el Foro de Gobernanza de Internet, el IGF, por sus siglas en inglés, que lleva sesionando ininterrumpidamente desde aquel entonces año tras año. Y ahora también lo que estamos encontrando son ejercicios de discusión o eventos, porque el IGF o el Foro de Gobernanza de Internet es justamente un evento anual, pero te están replicando a nivel regional y algunos a nivel nacional también. Acabamos de terminar nuestro proceso regional en San Salvador hace apenas unas semanas, que fue un proceso muy exitoso y en el que hubo una destacada participación de los amigos de Venezuela de distintos sectores. Y entonces, bueno, pues el Foro de Gobernanza de Internet sigue su curso, es un foro de debate, no es un foro de conclusión, no es un foro de ninguna manera vinculante, es más, por definición no se produce ninguna declaración o ningún resultado, en todo caso solamente serán una serie resumen de los debates, pero ha probado ser justamente un foro de interacción entre todos los actores muy poderoso, en donde no solamente los gobiernos se hacen de información importante sobre qué es lo que sucede en otras latitudes, sino también qué es lo que están haciendo el sector privado, la sociedad civil, la comunidad técnica y cómo afrontar de forma común estos retos que hoy día nos están, digamos, aquejando a todos. También ya las presentaciones anteriores vislumbraban algunos problemas de los cuales aparecían con unos signos de interrogación, porque justamente queremos ver y la idea de crear estas instancias de comunicación y de diálogo son para encontrar las soluciones comunes. De verdad, nadie en lo individual, ninguno de los actores en lo individual, ni los gobiernos, ni las empresas, ni la comunidad técnica en la sociedad civil, tienen la respuesta a los problemas que se acaban de plantear acá. Todos, en conjunto, dialogando, podrían llegarlos. La perspectiva que tendría un solo actor de implementar una solución podría ser incompleta, en el mejor de los casos, y en otro caso podría dañar la evolución y el desarrollo de esta herramienta que, les repito, nos pertenece a todos y por eso debemos estar atentos de esa evolución. Yo creo que la apertura y la iniciativa que se muestra hoy día, lo repito, merece realmente ser felicitada. Y muy bien, así es como surge el IGF. Ahorita les voy a decir algo sobre ICANN y por qué estamos metidos en este rollo a la mitad. Luego, cómo se polarizó la discusión y les voy a hablar sobre este último fenómeno de participación global multipartita que fue la NET Mundial. Rápidamente sobre ICANN, antes de entrar a los detalles. ICANN tiene, digamos, a su cargo la administración, sin ir más lejos, de recursos críticos de Internet, sin abundar más, se trata de las direcciones IP y los nombres de dominio. Hay algunas otras cosas que se verán, pero justamente es eso. Esto es una parte importante, obviamente, del Internet, pero no es la única. Les voy a decir algunos otros temas que nos rebasan. El tema de la libertad de expresión, el tema de los derechos humanos, el tema de la propiedad intelectual, el tema del cibercrimen en lo grande, tenemos un apartado pequeño de ciberseguridad. Todos esos grandes temas que se van, la neutralidad de red, nos rebasan. Están más allá del ámbito de acción de ICANN. Pero, ¿por qué estamos nosotros en el frente de la discusión? Porque para bien o para mal, es más, alguien decía que era como para mal, necesita haber una coordinación central global de estos recursos críticos para mantener la unicidad de ellos en el mundo. O sea, para que la red pueda ser única y global y así tener su potencial, necesita haber una instancia central que los coordine. Piensen un poco en la numeración telefónica. La numeración telefónica en Venezuela y en todas las partes del mundo es administrada a nivel local, típicamente por el regulador de las telecomunicaciones, a través de lo que le llaman el Plan Nacional de Elumeración. El Plan Nacional de Elumeración, aparte de unas consideraciones técnicas de enrutamiento, tiene bloques, bloques de número que son otorgados a los operadores para que ellos a su vez los entreguen a sus usuarios. Eso sucede más o menos con las direcciones IP en Internet. Necesita haber un pool central de direcciones, nada más que a diferencia de la telefonía, Internet es una red global, entonces por eso necesita una instancia internacional que haga este trabajo. Y es un talón de Aquiles porque todo en Internet está distribuido, todo está descentralizado y creo que todos nos sentimos muy orgullosos de ello porque esto es lo que realmente genera este equilibrio, que genera a su vez esta estabilidad de una red digamos democrática como lo es la Internet. Pero bueno, sabiendo justamente de esta necesidad que tiene que haber, es que se crea ICAN, se crea ICAN con esta intención de administrar eso. Y para serles también muy franco y muy honesto, la parte técnica que lo que hace ICAN es más o menos sencilla, podría llevarse a cabo a lo mejor con 50 ingenieros muy talentosos que la llevarían muy eficientemente y tomarían decisiones muy rápidamente, pero como es algo tan especial, como es un recurso crítico que pertenece a todo, es que ICAN ha decidido hacerlo a través de este modelo multipartita o de múltiples partes interesadas que les presentaré más adelante. Pero es por eso que no había nadie que volteara a ver cuando se hablaba del tema de gobernanza de Internet porque era de todos, los únicos que aparecíamos por ahí era la gente de ICAN y su comunidad porque ya existía desde 1998, esta cumbre desde el 2003 y en el 2005, volteaban y veían, bueno, pues aquí le echamos la culpa para bien o para mal, pues estos señores del ICAN. Entonces, pasamos muchos esfuerzos diciendo, bueno, sí tenemos algo que hacer con esto y estamos ejerciéndolo con la mejor responsabilidad posible y abiertos sobre todo a escuchar mejoras, pero ni de chiste ni de lejos vemos toda la grande agenda sobre gobierno en Internet. Esto no quiere decir que nos querramos desentender, por el contrario, somos parte y nos entendemos así de un ecosistema, un ecosistema global que está compuesto por distintas organizaciones. Nosotros tenemos organizaciones que les llamamos de la comunidad técnica, que digamos que están dentro de la misma capa de operación que nosotros, que son LACNIC, por ejemplo, que es el registrador de direcciones de Internet a nivel regional en América Latina y el Caribe, la propia ISOC, que es considerada también parte de la comunidad técnica, el IETF, donde se generan los protocolos de Internet, la W3C, también, digamos, hay varias organizaciones con las cuales compartimos esta responsabilidad de la coordinación técnica de Internet, porque lo tengo que decir, o sea, cuando digo que el Internet florece sin necesidad de que nadie lo regule o lo promueva, no quiere decir que el Internet no sea el resultado, digamos, del esfuerzo y la creatividad de muchas personas muy talentosas que están detrás haciendo que todo el día el Internet funcione y trabaje, cuando llegamos a nuestra computadora y metemos una dirección de Internet en nuestro navegador, estamos dando, por supuesto, muchas cosas, en todas las capas, desde la capa de acceso, estamos dando, por supuesto, que hubo un esfuerzo importante de crecimiento de infraestructura, pero también de coordinación, o sea, cómo funciona, cómo funciona el software, cómo funciona el hardware, cómo encuentra uno a otro para que esto funcione, bueno, es el esfuerzo de organizaciones que trabajan día con día. Después, después de la cumbre, después del IEGF, parece que la gente en general no se encontraba del todo satisfecha con las conclusiones que pasa sobre gobierno e Internet, es más, incluso las posiciones empezaban a polarizar, a polarizar mucho, las posiciones, había un grupo de países, y hablo de países y de gobiernos porque las discusiones se llevan en mayor medida en el seno de organizaciones intergubernamentales, típicamente de Naciones Unidas, y había posiciones de gobiernos y países que pugnaban por el extremo de que la gobernanza de Internet debería ser discutida únicamente entre gobiernos, tendría que ser un tema intergubernamental, y había otro extremo, digamos un extremo que decía no, déjenlo así como está, no le metan mano, no hagan nada, así está. Entonces, eso no generaba ni llegaba a satisfacer a nadie, desde la forma en que se discutía porque no había condiciones, digamos, de igualdad para que se pudieran debatir esos asuntos, y fue así que el año pasado, eso también es medio anecdótico y se los comparto, preocupados con nuestros compañeros de la comunidad técnica y otros en la comunidad del ICAN, decíamos qué podemos hacer, íbamos y asistíamos a estas reuniones donde se discutía el tema y tratábamos de dar desde el punto de vista técnico los argumentos de por qué nosotros creíamos que esto debería hacerse a través de un modelo multipartite, etcétera, y cómo podemos hacer algo para mejorar las condiciones del debate y tratar de juntar estas posiciones polarizadas, de tratar de llegar a algún punto medio. Entonces, pensamos a lo mejor en la idea de hacer una especie como de panel de alto nivel representado por grandes personalidades del mundo, no solamente de gobierno, sino también del sector privado, sociedad civil. Entonces, se nos ocurrió por qué no vamos a ver a Kofiana, en quien entonces fue el secretario general de Naciones Unidas con estas discusiones. Y entonces pasa que Fadi Chejade, el presidente CEO de ICANN, lo va a ver para la intención de instalar este panel, que iba a tener grandes personalidades, y él dice, no, bueno, mira, yo estoy viendo más bien ahorita cuestiones de desarrollo en África, pero sabes a dónde tienes que ir, tienes que ir a Brasil. ¿Por qué? Y le dice, mira, hace unos días hubo una Asamblea General de las Naciones Unidas donde Dilma Rousseff pronuncia un discurso con un fuerte componente sobre la gobernanza de internet, apoyando justamente los modelos multisectoriales y tratando realmente en el fondo de llevar a un punto medio. Entonces, pues vamos a ver a doña Dilma Rousseff, concede la entrevista y ahí dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Así estoy de acuerdo, hay que hacerlo así, gracias por estar también interesados en el tema. ¿Qué sigue? Pues convoquemos a una reunión, vamos a hacer una reunión que no esté enmarcada dentro de ninguna ya existente, hagamos una reunión nueva, que no sea una reunión de Brasil, vamos a ser los anfitriones, pero no es una reunión de Brasil y que no sea tampoco una reunión de laica, vamos a hacer una reunión multisectorial, multipartita y vamos a debatir los temas de gobernanza de internet, no solamente el tema de nombres de dominio y direcciones IP y así es que se convoca este año, a principios de año a una reunión en Sao Paulo que se llamó Net Mundial y que fue la primera reunión digamos que debate exclusivamente el tema de gobierno en internet, a diferencia de los IGF o de los foros de gobernanza de internet, es una reunión en donde se llegó algo, se llegó un producto, se culminó con algo, hay un documento, hay una declaración, pero todo el proceso de formulación de esa declaración fue realmente fantástico, hubo digamos un secretariado que se crea para el evento que no era compuesto exclusivamente por brasileños ni por ICAN, había gente del sector privado, de la sociedad civil, todos los grupos de actores que les he comentado tenían una responsabilidad en la propia organización y concepción del evento, la integración de todas las, porque como dos o tres meses antes empezaron a recibir propuestas para dos temas o para dos productos finales que buscaba la net mundial, una era unos principios, a lo mejor estos principios revisados de la cumbre mundial de la sociedad de la información y más extensos, más claros, más explicados y por otro lado una hoja de ruta, una hoja de ruta sobre a dónde tenemos que dirigir los esfuerzos en el tema de gobernanza de internet en el futuro y entonces empezaban a llegar todas las propuestas se integraron en un documento que durante dos días se discutió y la forma en la que se discutió realmente vale la pena destacarla, eran un auditorio como este, a lo mejor en el tamaño sí eran como de 800 o mil personas pero era como este en el sentido de que había solo sillas, o sea no había a lo mejor aquí si hay pero bueno no había mesitas, no había mesitas con las banderitas de los países que siempre hay en México, Venezuela, todos estaban en igualdad de circunstancias, si no los conocías no sabías quién era cuál, era gente que estaba ahí y había cinco filas o líneas con micrófonos, una por cada grupo de interés y entonces quien quería opinar o hacer uso de la palabra tenía que formarse a través de la fila que le correspondía hablar y decir lo que quisieran decir, entonces de igual forma podíamos escuchar a un activista de internet del Perú o de una pequeña isla en el Pacífico que al ministro de comunicaciones de China o de Suecia o del país que fuera, estaban todos representados o a lo mejor a un directivo de alto nivel de telefónica, en fin, había un diálogo muy respetuoso, un diálogo muy abierto, pero menciono mucho el proceso porque creo que eso en sí mismo ya muestra parte del éxito y el avance que se tuvo en el tema de gobernanza de internet, pero lo más importante es que sí se acabó con algo, se acabó con algo y la declaración de Sao Pablo que es sin duda una declaración no vinculante, esto en términos legales quiere decir que no es obligatoria, es una orientación, es una orientación sobre cuáles deben ser los principios y cuando se enseña la última versión al final de la reunión, este mismo auditorio con 800 mil personas se para y aplaude aclamando, estando de acuerdo en estos principios y en esta hoja de ruta, esto fue sin duda inédito, yo los invito a todos ustedes a consultar este documento, pero muestra que sí se puede, o sea, sí se puede, sí nos podemos reunir y dialogar entre todos los grupos de interés y creo que, miren, si lo hicimos, si se logró a nivel global, yo creo que a nivel local y a nivel regional es todavía más factible, a nosotros en ICANN parte de lo que nos toca hacer es invitar a la gente a participar a nuestras discusiones a nivel global y a veces es difícil porque es difícil que las personas se relacionen con estos grandes problemas globales, la gente nos relacionamos más con lo que nos pasa más cerquita, con lo que nos pasa en nuestra colonia, lo que nos pasa en nuestro estado, lo que nos pasa en nuestro país, entonces estos ejercicios nacionales creo que son muy importantes, de hecho, parte muy importante es que dentro de la hoja de ruta del net mundial, una de las recomendaciones es la facilitación y formación de estructuras o mecanismos nacionales para la discusión de temas de gobernanza en internet, tan sólo ahora en nuestra reunión de San Salvador del foro de gobernanza regional sobre gobernanza de internet, tuvimos un panel donde había representantes de cada uno de las iniciativas existentes en la región latinoamericana de gobernanza de internet y estaban distribuidos, a lo mejor en el caso argentino el que estaba sentado era el representante de gobierno, pero en el caso de México era el de la comunidad técnica, el administrador del punto MX y en otro caso era alguien de la sociedad civil, como en el caso de Brasil, en el caso de Costa Rica había alguien más, había ya cuatro o cinco iniciativas que se sentaron a debatir y a compartir cuáles han sido sus experiencias a nivel nacional y están surgiendo aquí esta iniciativa, ojalá siga su momento y pueda consolidar en algo interesante a través del diálogo y que cada vez seamos más. Ahora quisiera presentarles ahora sí un pequeño video sobre lo que es ICANN, luego hacer una presentación y por supuesto que podamos abrir el diálogo. Para comunicarse con otra persona en internet, usted tapea una dirección en un dispositivo, un nombre o un número. Esa dirección debe ser única para que las computadoras puedan encontrarse entre sí. La ICANN mantiene y administra estos identificadores únicos en todo el mundo. Sin la gestión de este sistema por parte de la ICANN, del sistema de nombres de dominio conocidos como DNS, no tendríamos una internet global y escalable en la cual podemos encontrarnos unos a otros. Dentro del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN, la sociedad civil y los usuarios de internet, el sector privado, las organizaciones nacionales e internacionales, los gobiernos, las comunidades de investigadores, académicas y técnicas, todos están representados. Política de la ICANN impulsada desde la comunidad. Para estar a tono con las tecnologías dinámicas y la rápida innovación, la ICANN permite el desarrollo de políticas de múltiples partes interesadas, emanadas por consenso, con amplia representación de la comunidad global de internet. Competencia y elección. Desde la acreditación de más de mil registradores a la introducción de los nuevos dominios de alto nivel, la ICANN trabaja en pos de la ampliación de la elección del consumidor al fomentar la competencia e innovación en el mercado de nombres de dominio. ¿Cuáles son las funciones que coordina la ICANN? El sistema de nombres de dominio, la asignación de protocolos de direcciones de internet, el registro de parámetros de protocolo, los sistemas del servidor raíz, la gestión del sistema de nombres de dominios genéricos de alto nivel, el DNS de dominios de alto nivel con códigos de país y la gestión de la base de datos de zonas horarias. Seguridad y estabilidad. La ICANN brinda soporte a la seguridad del DNS mediante participación y capacitación técnica, coordinando y colaborando con la comunidad en la implementación de estándares con DNS SEC. Interoperabilidad. El trabajo de la ICANN permite que las nuevas tecnologías prosperen, a la vez que mantiene la interoperabilidad en toda la internet global. Por ejemplo, la gestión de los identificadores únicos de protocolo permite la comunicación a través de conexiones seguras entre usuarios. Cumplimiento contractual. La ICANN supervisa los contractos que mantiene vigentes y hace efectivo el cumplimiento de políticas emanadas por consenso desarrolladas a través del proceso impulsado por la comunidad. La Fundación de Cumplimiento Contractual de la ICANN procura asegurar el cumplimiento de los acuerdos y de las políticas emanadas por consenso. ¿Quién participa? Una serie de grupos, cada uno de los cuales representa un interés distinto de la internet. Todos se amalgan con la Junta Directiva, los organizadores de apoyo para direcciones, nombres con código de país y nombres genéricos, los comités asesores, a large, gubernamental del sistema del servidor raíz de seguridad y estabilidad y los organismos de asesoramiento técnico, el grupo de coordinación técnica y el grupo de trabajo de ingeniería de internet. ¿Cómo puedo participar? Registrándose para recibir actualizaciones en maicam.org, participando de uno de los foros de comentario público en el sitio web de la ICANN, participando en forma presencial de las reuniones públicas de la ICANN o participando en línea presentar su aporte durante un foro público o integrando una de las organizaciones de apoyo uno de los comités asesores de la ICANN. Bueno, ahora vamos a desmenuzar un poquito el contenido de acá para que lo explique si podemos presentar el PDF, por favor. Aquí lo que hicimos con la presentación es sacar parte de las imágenes centrales del video para tratar de explicarlo. Comenté brevemente sobre los orígenes de ICANN, digamos desde el punto de vista institucional y creo que cabe la pena mencionarlo. Hay que ir en la historia, hay que ir años atrás, hay que ubicarnos más o menos en los inicios de los 90 y pensar qué era Internet en aquel entonces. En aquel entonces Internet era un grupo de redes principalmente académicas interconectadas entre sí, muy poquitos usuarios. no sé si recuerden ustedes un éxito conectarse con el Dialogue a través de un sonidito y cuando nos conectábamos estábamos muy contentos y podíamos mandar un par de líneas y tal, o sea, ese era el Internet de aquel entonces. Tenía ya estos retos de administración de recursos críticos, pero antes de la existencia de ICANN se hablaba de un académico que se llamaba John Postel, que ya falleció, pero él de forma individual era quien hacía las funciones que hoy hace el ICANN, ahorita les comento las dimensiones del tamaño de ICANN hoy día, pero decían que él guardaba debajo de su colchón una libretita con la información, que no es otra cosa más que un directorio, la información que está en los servidores raíz, es un directorio que nos dice, a ver, bueno, tenemos los dominios de alto nivel, que es todo lo que está hasta la derecha del punto, eso es lo que vemos en el sistema raíz, y entonces lo dividimos en, se llaman TLDs, Top Level Domains, por sus siglas en inglés, y ellos son los registros de internet y ellos digamos que son después de la raíz el siguiente nivel, funciona como un árbol jerárquico, y lo tenía, decía, bueno, pues a ver, el que administra el punto com, se llama fulanito de tales, es su organización, su servidor está aquí, o sea, no tenía otra intención más desde un punto de vista de verdad solamente académico, había que conectarse, casi como los radioaficionados, pero luego se fue haciendo un poquito más sofisticado, pero este señor lo llevaba y lo estaba haciendo acá, pero sin embargo lo que sí se vislumbraba de internet era su potencial, o sea, a lo mejor no se sabía dónde iba a acabar o dónde estamos ahora, pero se sabía del potencial, y esas funciones, como empieza como un ejercicio militar y luego académico de los Estados Unidos, estaban dentro del gobierno de este país. Ellos, digamos, al ver el potencial, deciden que se debe crear un organismo internacional con ciertas características para administrar estos recursos. Entonces, desde sus orígenes en el 98, ICAN funciona como una estructura que les voy a mostrar, multipartita, pero mantiene con el gobierno de los Estados Unidos una relación contractual, hay un contrato y un memorándum de entendimiento que se forma, que se firma con el Departamento de Comercio. Hoy, para concluir mi presentación, les voy a decir sobre este gran proyecto donde ya no vamos a tener este contrato, pero sí, digamos, como parte de la presentación inicial sobre ICAN, es importante que sepan que fue formado como una organización sin fines de lucro, basada en el Estado de California, pero con un enfoque global y regional, que estamos… perdón, global y multipartito. Ahora lo vamos a ver. Entonces, un poco de las funciones técnicas, ya a lo mejor tienen una idea, cuando les platicaba sobre el símil con los números telefónicos y justamente para que una persona pueda conectarse con otro en internet o un aparato pueda encontrar en otro en internet, es necesario que exista un identificador que lo haga llegar al sitio deseado, no solamente una página web, sino también un correo electrónico. Las direcciones IP son números muy difíciles de memorizar. que la gente no va en la calle y le dices oye, ¿me puedes pasar tu teléfono? Sí, pero no le dices oye, ¿me das tu dirección IP? Nadie se la sabe, aunque tengamos un sitio. Entonces, hay algo que traduce, ese algo que se llama el DNS o sistema de nombres de dominio, que traduce estas direcciones IP en un sistema de nombres de dominio que son más fáciles de memorizar por parte de los usuarios. Entonces, sí podemos traer en nuestra tarjeta de presentación o podemos decirlo cuál es nuestra dirección de internet, pero técnicamente lo que está detrás es una dirección IP. Si podemos ir a la que sigue, por favor. Ahora, les he comentado que esta función, digamos, técnica, es más o menos sencilla de ejecutar. O sea, piensen en eso, la función del directorio, a pesar de que haya crecido mucho el internet y muchos los registros, de todas maneras puede ser manejable más o menos fácil. La asignación de los bloques de dirección IP, más o menos también es sencilla, pero la forma, la forma en que hemos elegido hacerlo justamente para generar la confianza del mundo, de todas las personas del mundo, de que estas funciones de ICANN se hacen bien, se hacen de abajo hacia arriba, se hacen con puertas abiertas y con la participación de todos, justamente adoptando este modelo. Entonces, resulta ser que también como ICANN tenemos una función, digamos, de coordinación y facilitación del diálogo. Les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con un tema que es, digamos, conocido por todos, que es la transición de IPv4 a IPv6. Ya lo verán más a detenimiento en otras sesiones, pero para no hacerles el cuento largo, la cosa es que se acabaron las direcciones en la versión 4, o sea, había, estaba planteado para tener un número que en aquel entonces era un número gigantesco, casi, casi como que todo mundo hoy día tuviera una dirección IP, pero resulta que con el crecimiento y el cambio de concepto de, digamos, el internet de las cosas que también por ahí está en la agenda, se agotaron. Entonces, tuvo que crear otro nuevo protocolo, el protocolo se crea en otra instancia que no es ICANN, pero las políticas de asignación de los bloques de dirección IP, digamos, porque se iban a acabar, cómo coordinaba el mundo que una región no fuera a tener antes las direcciones en IPv6 que otra, o después, o cuántas y cómo debería de hacer eso, o sea, había que establecer un cierto número de reglas para que fuera, digamos, parejo, homogéneo y coordinado, que no hubiera tener algún problema también de estabilidad y funcionamiento. Entonces, en ICANN existe un área que se llama la ASO, que por sus siglas en inglés quiere decir que es la organización de soporte para las direcciones, las direcciones son los números IP y está integrada por los cinco registradores regionales que son organizaciones y entidades distintas a ICANN, son parte del ecosistema, pero son distintas, tienen una función diferente, a ellos es quien se les otorgan los bloques de direcciones a nivel regional y ellos a su vez lo entregan a los ISPs de los distintos países o algunos otros usuarios. Entonces, ellos mismos utilizando la plataforma que existe de discusión en el ICANN, generan sus propias propuestas de cómo debe ser esta transición, se discute y luego se presenta a un consejo directivo, un consejo directivo que está integrado por gente de cada uno de los grupos de interés representados en ICANN y que tiene ciertas cuotas de pertenencia regional, ICANN está dividido en cinco regiones, en Europa, Asia, Pacífico, África, Latinoamérica, el Caribe y Norteamérica y no puede haber una región que no esté representada, o sea, al menos tiene que haber un director de 16 que tienen derecho a voto y no más de cinco por alguna región y no todos son del mismo grupo de interés, o sea, aunque sean del mismo país puedes encontrarte alguien que sea de la sociedad civil y alguien que sea de la comunidad técnica y representada, de tal forma que se garantiza que la toma de decisiones sea lo más imparcial posible. Pero luego la implementación de esta decisión que normalmente se llaman políticas depende ya de cada uno de los registradores, digamos, ICANN en el tema de las direcciones IP determinó cómo iba a asignar estas a los registradores regionales, pero cómo estos registradores regionales lo iban a hacer en sus propias regiones es una decisión que cada uno de ellos tomó. LACNIC tiene sus reuniones también dos por año o tres por año donde se reúne la comunidad latinoamericana que tiene interés también con esta apertura y toman esas decisiones. Les decía, en realidad sí, sí, seguimos por favor con lo que sigue, las políticas son impulsadas realmente por la comunidad, si seguimos adelante por favor. Ahora, hay otra función de ICANN muy interesante, es más, si ustedes ven las siglas de ICANN ven dos N's, una es para los nombres y otra es para los números, los números son las direcciones IP, ya platicábamos un poquito sobre esto y tenemos también la parte de los nombres, que son los nombres de dominio, ahí hay una primera división que hay que hacer para también entender parte del ecosistema, uno son los dominios genéricos de alto nivel, los dos son de alto nivel, pero uno son los genéricos, que son los que conocemos como .com, .org, .net, son los más populares, que hasta hace menos de seis meses solamente había 22 de eso, hay un nuevo programa que ahorita les platicaré, que está admitiendo miles, bueno, cientos, más de mil nuevos dominios genéricos y la otra parte son los códigos territoriales o códigos de país como el punto B, y esto es importante entender, se hace una diferencia porque los códigos genéricos sí mantienen una relación contractual con ICANN y los códigos territoriales y los códigos de país no tienen ninguna relación contractual con el ICANN, utilizan el foro también de discusión, tienen un lugar, un hogar dentro de ICANN, nosotros los conocemos como los CCTLDs, hay muchos acrónimos por eso trato de evitarlos en la manera de lo posible, pero la CC es el código de país en inglés, entonces estos que administran los códigos de país se reúnen y lo que hacen es que buscan mejores prácticas, las comparten, etcétera, pero no hay una política global que aplique, por eso pueden encontrar distintas fórmulas de administración de códigos territoriales, o sea, hay algunos códigos territoriales que son administrados por una instancia de gobierno y otros que creo que es la mayoría están económica y esto fue justamente por esto que les decía este señor Postel, se dio a la tarea de buscar gente conocida ahí en los noventas que conocían universidades del mundo y le decía oye, ¿por qué no tú administras el punto o lo que sea de tu país? entonces hoy día podemos encontrar registros gigantescos con muchos dominios que son administrados por áreas pequeñas y modestas dentro de una universidad que hacen un trabajo realmente digamos heroico por mantener la estabilidad del DNS cabe decir que sin estos registros ya sea los genéricos o los códigos de país no solamente venden dominios es más esa es la parte menos importante la parte importante es que ellos tienen una parte de la administración de recursos críticos de internet a nivel global una parte importante del sistema por eso es que es muy importante asegurarnos de que tengan estabilidad y toda digamos el andamiaje técnico suficiente para garantizar su autosostenibilidad para que no vayan a desaparecer y se permanezca la conexión estos son los códigos de país pero por eso sí hay que distinguirlos ellos no tienen ninguna digamos obligación tampoco financiera con el ICAN los genéricos sí los genéricos tienen un contrato con ICAN y también tienen una obligación financiera con ICAN o sea esta es la pregunta recurrente de dónde sacamos nosotros nuestros recursos y los recursos somos una organización sin fines de lucro pero eso no quiere decir que seamos una organización financieramente no sana si somos sanos porque recibimos una fracción de dólar por cada registro genérico que se registra es muy pequeña la fracción pero son muchos registros entonces eso hace que haya recursos dentro del ICAN que digamos hay una parte que sirve para garantizar la operación de la organización pero en su gran mayoría ese dinero se destina a la organización de estas reuniones estas reuniones son justamente para cumplir con esta parte de hacer que todos los actores se involucren en el proceso hacemos tres reuniones por año que vamos rotando de región en región para acercarnos a las comunidades locales y regionales y que se involucren y participen en la toma de decisiones del ICAN por ejemplo a inicios de año estuvimos en bueno estuvimos en Londres en junio ahora vamos a Los Ángeles para Norteamérica el próximo año vamos a África va a ser en Marrakech luego tenemos en América Latina y el Caribe nos toca una por definir y luego vamos a Europa y así va rotando y eso requiere como una cantidad de recursos importantes no solamente para la organización del evento que son cerca de la última rompimos el récord de tres mil personas participando sino también de la financiación de los voluntarios por ahí también tuve una plática antes de iniciar esta charla donde es chistoso porque mucha gente de la comunidad participa en ICAN lo hacen como voluntarios o representando un grupo de interés pero no se sienten parte de ICAN y yo lo que quiero decirles es que ICAN en realidad somos todos ICAN es nuestro nosotros somos parte de un staff de un staff ya no tan pequeño porque estamos haciendo muchas cosas pero de doscientas cincuenta personas más o menos pero una comunidad de tres mil y potencialmente mucho más grande que esa es un poco la idea de venderles aquí es mi parte corporativa venderles la participación en ICAN pero es de todos y está para que lo usen y participen entonces la comunidad y el ICAN está en la gente que se sienta y estos voluntarios que van a tomar decisiones y el ICAN con estos recursos también financia la participación de la gente que ahí participa quiero decirles que hay venezolanos participando tradicionalmente en ICAN desde hace mucho tiempo y más recientemente estamos muy contentos ya les dimos la bienvenida en Londres pero lo hago otra vez dentro del consejo asesor de gobiernos de ICAN está Venezuela acaba de entrar les agradezco mucho y los felicito por esa decisión eso permitirá estar al pendiente de las cosas que ahí se comenten y les decía esto porque tenemos también dentro de esta parte de la relación contractual tenemos un área de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los que sí venden los dominios hay que pensar este ecosistema de los dominios como mayoristas y minoristas por decirlo de alguna manera los mayoristas son los registros son los que realmente tienen esta responsabilidad de infraestructura que les decía de registro pero también existen unos minoristas o brazos comerciales si le quieren llamar que son los registradores ustedes típicamente si no lo hacen a través de un código de país porque los códigos de país sí puede decir directo con el registro para un punto com o cualquier otro genérico normalmente son atendidos por un registrador un registrador que a lo mejor igual vende un punto com que a lo mejor vende un punto org y ahora venderá un punto Barcelona y un punto Berlín y un punto Londres y un punto Avianca y todos los que hay dependiendo los contratos que también hagan entre ellos esa es digamos parte del ecosistema y hay una parte importante de ICAN que vigila el cumplimiento con esto que cumplan con ciertas normas que no vayan a dejar a los usuarios colgados etcétera pero todas las decisiones que se toman también en cumplimiento o los contratos que se hacen con ellos son revisados y supervisados por la propia comunidad seguimos a la que sigue tenemos una parte importante no es la única y aquí si me gustaría hacer un corchete sobre seguridad estabilidad e interoperabilidad lo que pasa es que cuando oímos hablar del tema de seguridad en internet inmediatamente pensamos en ciberseguridad y el tema es muy amplio y nos rebasa si tenemos en el sistema de nombres de dominio una responsabilidad muy importante sobre el tema de seguridad por ejemplo hay una herramienta que se llama DNSSEC no se hagan tampoco mucha bola con el término pero lo que hace es tratar de garantizar que el usuario cuando teclea una dirección en su navegador realmente lo lleve a esa dirección donde intentó hacerlo y no sea sujeto a algunos tipos de fraude ahí platicamos también es importante que sepan las autoridades de procuración de justicia y cualquiera cómo funciona el DNS qué información hay en lo que se llama el juiz si ustedes teclean juiz una dirección de IP o un nombre de dominio les va a dar cierta información sobre la persona que lo hace y esa información que lo administra es a veces importante para los retos de procuración de justicia o persecución de delitos entonces hay un componente técnico donde podemos nosotros ayudar pero no vemos todos los tipos de fraudes y cosas que se dan porque solamente nos toca la parte técnica que tiene que ver con el direccionamiento en internet y que por cierto nos ponemos a sus órdenes ya platicaba también en la mañana con los amigos de Conatel estamos dando seminarios en línea ahora en el contexto de la OEA de la CITEL pero podemos hacerlo aquí en Venezuela estamos en su disposición para este tema seguimos a la que sigue por favor cumplimiento ya lo comentábamos y aquí bueno pues están todas las partes de lo que hace el ICAN no es fácil entenderlo es más incluso la mejor forma de entender ICAN es ir a una reunión y aún así es complicado tenemos un programa de becas que se llama fellowship y para cada una de las reuniones lanzamos una convocatoria abierta ahorita ayer apenas se acaba de abrir la convocatoria para la reunión de marzo en Marrakech y hay algunos compañeros de Venezuela que no me dejarán mentir es un programa muy interesante que les permite conocer a ICAN digamos desde desde su detalle desde su médula y es un programa que no solamente da el financiamiento para participar sino que ofrece digamos la interacción con gente de la comunidad que lleva mucho tiempo participando y los va guiando paso a paso quiero decirles que yo fui un fellow yo fui un fellow de ICAN en el 2007 y así fue yo participaba antes como parte de mis responsabilidades con el gobierno de México y poco a poco me fui integrando para allá es un programa realmente integral y es la mejor forma creo yo de entender el ICAN dos cosas antes de terminar una ICAN nos deja una lección importante en el ejercicio del modelo de múltiples partes interesadas evidentemente la parte central o nodal de ICAN de sus actividades tiene que ver con los nombres de dominio y direcciones IP entonces las partes que están ahí representadas tienen ese fuerte componente pero dado que se trata de un recurso crítico de internet tenemos también a los gobiernos ahí representados y tenemos también algo muy interesante a los usuarios ahí representados los usuarios de internet tienen una voz en ICAN nuestros anfitriones los organizadores de este evento son una organización una estructura de alcance en ICAN ellos están representados ahora estuvieron en Londres cada dos años se hace una cumbre de estas organizaciones de usuarios que se llama ATLAS y ahora en Londres fueron y tuvieron una participación muy buena ISOC el capítulo de Venezuela de ISOC también es una de las ALS que le llamamos estructuras de alcance ahí representadas en las organizaciones de usuarios y hay a lo mejor una o dos más de Venezuela que también está ahí y está abierto es sencillo hacerlo y entonces bueno esa era una de las cuestiones que les quería decir de que este modelo es un modelo que se puede observar para los ejercicios multipartistas y es un modelo que se les invitaría de verdad a seguir participando como lo están haciendo ahora y la siguiente parte con la que quisiera ya concluir para hablar rápidamente la preguntas y respuestas es que nuestros orígenes están iniciaron inercialmente en los Estados Unidos antes había 15 personas en el staff solamente y únicamente basadas ahí hoy somos una organización global que tiene ya no tiene un centro único en Los Ángeles ahora estamos en tres grandes localidades como digamos cuarteles centrales oficinas centrales una que se mantiene en Los Ángeles otra que está en Estambul y otra en Singapur y tenemos centros de relacionamiento centros de relacionamiento que nos permiten estar más cerca de los actores para que participen ahí nosotros estamos en América Latina y en el Caribe en el Montevideo en Montevideo tenemos nuestro hogar y es un hogar porque se llama la Casa de Internet y para quienes no conozcan el fenómeno los invito a ver el video LACNIC la organización que les he comentado ha sido generosa y ha invitado a varias organizaciones de Internet a compartir el mismo predio del mismo edificio no es un edificio es una casa en realidad es una casa muy bonita que ellos ampliaron y compraron la de al lado y en vez de tirarlas las dos construyeron sobre lo ya construido hicieron algo muy bonito que representa digamos también características de cómo se ha dado el Internet no las tiraron y las construyeron porque dijeron vamos a construir sobre lo que ya existe que eso es algo que también lo que se ha basado en Internet ha sumado otra no hay rejas está en la rambla de Montevideo que da al río de la Plata y no hay rejas está abierto puede entrar y adentro el edificio está transparente son vidrios quienes dividen las mamparas lo cual habla de la transparencia que es otra de las características que deben prevalecer en Internet y estamos ahí junto con ISOC de América Latina estamos con LACNIC evidentemente estamos con la Red Clara la asociación que agrupa las redes académicas avanzadas de la región estamos con ACIET de las empresas de telecomunicaciones estamos con LACTLD que es quien agrupa a los STLD a nivel nacional y este es digamos el esfuerzo de la globalización que tiene ICANOID hay otros centros de relacionamiento en otras partes del mundo y hoy el proceso que más ocupa a nuestra comunidad es justamente el anuncio que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos para terminar el contrato que tiene con ICAN o sea la comunidad de ICAN ha evolucionado lo suficiente la comunidad global para no necesitar digamos esta como decía en un artículo en un blog el presidente de ICAN como que cuando uno empieza a aprender a andar en bicicleta le ponen unas llantitas para que no se caigan los niños en esta fase en la que estamos es que ya nos van a quitar las bicicletas y tenemos que ir perdón las llantitas porque las bicicletas nos caemos y podemos ir solos como comunidad pero el proceso no es sencillo porque tenemos que demostrar que podemos y que tenemos los mecanismos suficientes de transparencia y rendición de cuentas suficientes para que esto siga funcionando de la forma en que lo ha hecho yo con esto termino les agradezco muchísimo su atención sé que es difícil después de varias horas espero que les haya resultado interesante nuevamente los felicito por este esfuerzo y les agradezco que me hayan invitado gracias excelente la presentación de nuestro invitado especial Rodrigo de la Parra Iniciamos así el ciclo de preguntas y respuestas en la primera pregunta de Jorge Escalona una gobernanza multilateral como la planteada puede decidir sobre intereses soberanos particulares y de pertinencia a una realidad territorial y cultural ajena por qué no permitir una gobernanza local con vocería global o participación en la ICAN la siguiente pregunta de Mario Cerquione siendo internet por definición la red de redes donde no hay un gobierno visible por qué buscar su gobernabilidad de Manuel Laya cómo interpretar las alianzas entre operadoras como AT&T de Estados Unidos y Oantel Uruguay con operadoras over the top por ejemplo Netflix para garantizar velocidades que disfruten contenidos son factibles esas alianzas o afectan directamente el criterio de neutralidad en la red de Jorge Escalona frente revolucionario de tecnologías usted mencionó la transparencia en internet se justifica la intervención de protocolos ante ataques foráneos evidentemente estimulados desde el extranjero por intereses contra revolucionarios de Yasmín López cómo se llama el documento generado en la cumbre de Brasil para buscarlo por internet Alexander Salas cuando tendremos disponible el alfabeto español en los nombres de dominio de alto nivel superior de alto nivel les recuerdo también que este evento está siendo transmitido vía streaming y tenemos un chat abierto me pasan esta siguiente pregunta una pregunta remota de Alexander Salas ¿cómo manejan el control de precio o sobreprecio de los nuevos códigos genéricos o GTLD? gracias voy a tratar de responderlas todas creo que hay algunos debates también que seguirán en el día que van a profundizar en algunas la primera muy interesante sobre el gobierno multilateral de internet y la parte de la soberanía y la quiero juntar a lo mejor también con la porque gusta la gobernabilidad y otra sobre la intervención la justificación de la intervención de protocolos primero hay temas de internet que tienen una una dimensión global y que deben ser atendidos de forma global están las instancias abiertas para su discusión entonces yo creo que hay que aprovecharlas no solamente me refiero al ICAN sino a las demás y de verdad aunque lo vean lejano se pueden abrir los espacios y puede incidir en las agendas pero también existen temas regionales por supuesto donde tienen las instancias como aquí en nuestra región LACNIC en el tema de direccionamiento donde se pueden ir a hacerlo pero hay otros temas que son evidentemente con una dimensión local entonces un ejercicio importante que yo creo que habría que hacer es tener el mapa tener el mapa de cuáles son esos asuntos y cuál es su dimensión cuál es local cuál tenemos que platicar aquí en Venezuela la cual tenemos que platicar en la región y cuál tenemos que ir al mundo a hacerlo ese yo creo que tendría que ser un pequeño ejercicio y también el documento de Net Mundial que está en netmundial.br tal cual ahí lo van a encontrar es la declaración de Sao Pablo tiene un nombre mucho más largo pero algo así como la declaración multistamentaria de Sao Pablo pero está ahí en netmundial.br y sugiere eso sugiere que debe de haber una especie como de mecanismo que nos pueda ayudar a mapear los asuntos lo que pasa con los temas de gobierno en internet es que a veces no sabemos llegar a ellos no sabemos encontrar una solución pero si creamos esta instancia que nos ayude a mapearlos creo que sería muy positivo sobre la justificación de intervención déjenme les digo algo que creo que también lo comentó William o sea el internet en realidad si somos honestos requiere requiere de alguien que esté velando por el interés público por la seguridad en ese sentido es importante me acuerdo que hiciste una lista como de grandes problemas que créanme que ningún otro actor lo va a hacer o sea ningún otro actor va a velar por eso que los gobiernos hacen que es velar por el interés público por eso es que son unos actores importantísimos que están sentados ahí en la mesa ahora la forma en que todos podemos ayudarle a nuestro gobierno a tomar las mejores decisiones es participando desde el punto de vista de la comunidad técnica por ejemplo en estos ejercicios que he visto en otros lados es increíble como de verdad no es por otra cosa sino porque falta de conocimiento la comunidad técnica lleva haciendo este trabajo en internet años y si existe el espacio de diálogo y apertura pueden ir con los gobiernos y compartir esa información que a su vez les ayudará a los gobiernos a hacer como decimos en México su chamba cada quien tiene algo que hacer y necesitamos escuchar al otro actor para que nos ayuden a tomar las mejores decisiones pero si alguien tiene que velar por el interés público tenemos que mantener esta red piénsenlo así este gran invento colaborativo de la humanidad una joya que tenemos en nuestras manos y que todos la queremos meter gol en el mismo lado la queremos preservar la queremos preservar con lo que la ha caracterizado y con lo que la hace hoy una herramienta increíble el gobierno no olviden también es un usuario de internet que utiliza herramientas de gobierno electrónico que lo hacen acercarse a su ciudadanía etcétera o sea creo que lo que hay que destacar es justamente otra vez el ambiente multipartito que debe prevalecer en las tomas de decisiones pero aceptando que hay decisiones de interés público que deben existir sobre el tema neutralidad de red y lo de netflix va a haber un diálogo aparte pero ahí ya los he visto dialogar a los operadores de telecomunicaciones y a los netflix y a otros de contenido en internet dialogar en un ambiente mucho más abierto acuérdense cómo era hace años el debate de la voz sobre ip hoy en día cuánta gente va a un operador fijo ni se diga pero móvil a contratarlo solo por el servicio de voz es cada vez más raro en los fijos es evidente lo que la gente va a contratar es un servicio de banda ancha y por qué quieren un servicio de banda ancha porque quieren tener acceso a internet y por qué quieren tener acceso a internet pues por toda la cantidad de aplicaciones y servicios que este ofrece hoy día lo que también está dando valor a las redes de telecomunicaciones es justamente las aplicaciones que existen en internet y que existen gracias a un ambiente de innovación sin permiso se va generando un nuevo ciclo ahora no hay que olvidar no quiero dejar de lado por eso seguramente extrae el debate los retos que existen de infraestructura también de construcción por parte de los operadores no lo dejemos de lado pero yo creo que ya empieza a ser diferente yo creo que las alianzas bueno en general más que las alianzas yo creo que lo que debe de prevalecer neutralidad de redes es que la decisión sobre lo que contrata velocidad o no velocidad o el servicio que esté del lado del usuario si el usuario es quien decide por él a lo mejor no está mal que lo haga siempre y cuando esté entre las puntas lo que debe de vigilar el principio de neutralidad de redes es que justamente el principio de punta a punta se mantenga que no haya ninguna intervención por parte de nadie que ningún operador para darle un beneficio a ningún otro proveedor de contenidos sin la aprobación del usuario suceda pero a lo mejor hay algunos beneficios técnicos de eso pero bueno no me pronuncio mucho de eso porque aparte ni es mi tema los otros dos que sí son mis temas los nuevos GTLDs en español en realidad esto es interesante el reto estaba para aquello nosotros tenemos el alfabeto latino entonces siempre hemos podido teclear nuestros nombres de dominio en internet a lo mejor ahí hay un tema con las ñ y los acentos puede ser y hay un grupo de trabajo que lo está haciendo pero el problema grande estaba para la gente que utilizaba otros alfabetos como el cirílico o el chino etcétera y de eso sí tenemos un programa que se llama los IDN nombres de dominio internacionalizados que ya hoy día permiten que la gente de estos países pueda acceder con su propio con su alfabeto nativo entonces en eso se está avanzando lo interesante para nuestra región en los temas de los nuevos genéricos es que antes no había no había un solo registro de internet genérico en nuestro país solamente había hoy todavía códigos territoriales y ya va a haber digo va a haber unos poquitos pero ingresaron 24 solicitudes entonces hay les decía el punto avianca lo comentaba ellos van a tener su genérico cerrado porque no es que alguien quiera registrarse ahí sino que es para efectos de mercadotecnia de ellos pero hay el punto BOM el punto final en portugués el final funciona en castellano también el punto VAR punto REST son de colegas de nuestra región que están innovando en este sentido y así hay otros tantos el punto LAT de Latinoamérica también va a funcionar hay cerca de 24 solicitudes y vamos a tener una siguiente ronda que parte del trabajo es hacer difusión sobre este programa entonces bueno esto es importante al igual que en el tema de los contenidos impulsar porque internet de verdad no es que se ha cargado hacia Estados Unidos y Europa porque ahí es donde está el contenido pero de una manera natural no es decretada si nosotros generamos contenido en nuestra región si nosotros nos proponemos a hacer emprendedurismos de este tipo de dominios vamos a empezar a jalar hacia acá la cosa no por decreto sino porque realmente nos pongamos a accionar creo que eso sería bien tengo un comentario de Alejandro Acosta él indica que dos de las políticas globales comentadas anteriormente participaron venezolanos por aquí tengo una última pregunta para Rodrigo en el contexto de la ciberguerra y la ciberseguridad está preparada la ICAN ante un posible ataque al sistema DNS sí gracias por recordármelo y tengo que mencionarlo hay que sentirse orgulloso Alejandro Acosta que es un venezolano un compatriota de ustedes ha tenido una labor sobresaliente no solamente a nivel regional sino también a nivel global en las discusiones sobre las políticas que rigen hoy día la asignación de los recursos numéricos en internet hoy día él trabaja para para la ACNI que está basado en Caracas y va a hacernos una presentación más adelante en el día entonces qué bueno tenerlo acá sobre la parte del DNS sí tenemos un plan de contingencia y dentro de estas partes del plan de contingencia tenemos algo muy interesante es que podríamos quedarnos platicando en realidad durante días pero hay el tema este de los servidores raíz de internet donde están grabados ese directorio que les platicaba está distribuido inicialmente en 13 servidores raíces pero luego con una tecnología que se llama Anycast se permite generar copias de esos servidores raíces en varios lugares del mundo básicamente donde sea y tenemos en América Latina varias no en todos los países pero ya tenemos varias copias es muy sencillo hay 13 operadores de servidores raíces y CANE es solo uno de ellos nosotros servimos de instancia para coordinarlos pero hay otros 12 operadores y nosotros podemos establecer arreglos con organizaciones para instalar las copias sin ningún tipo de costo tenemos un convenio de colaboración con LACNIC que nos permite trabajar juntos para ayudar incluso la financiación de la instalación del servidor raíces es la ayuda que provee LACNIC a través de un programa que se llama Más Raíces y lo comento en el contexto de seguridad porque eso nos hace tener un sistema más redundante o sea con las cuestiones de los ataques ayuda el tener este tipo de copias para nosotros es justamente lo que perseguimos como operador no hay ningún costo por hacerlo al contrario tener un sistema de nombres de dominio más robusto nos ayuda a cumplir nuestra misión y trabajamos también en la instalación de... de la instalación de la instalación de la instalación de la instalación